conocías el batido que te hace comer menos y perder mucho peso. Gracias a este batido he perdido 4 kilos solamente en esta semana. Comenzaremos cortando una manzana roja en trozos pequeños. Las fibras que contiene la manzana roja llenan el estómago y dan mayor sensación de saciedad disminuyendo la voluntad de comer dulces. La pectina actúa en la digestión dejando el proceso más lento lo que también ayuda a no sentir hambre, problema recurrente para quien quiere perder peso. Ahora en una licuadora agregaremos los trozos de manzana, después media taza de avena, una cucharada de canela en polvo, el zumo de un limón y 250 mililitros de agua. Taparemos y dejaremos licuar por unos minutos. La avena es muy rica en fibra, nos hace sentir menos hambre y favorece el tránsito intestinal. Además regula el colesterol. La manzana por igual tiene fibra, es baja en calorías y contiene una buena cantidad de antioxidantes. La canela regula la azúcar en la sangre y el limón es un antioxidante y nos ayuda a tener más energía. Y ya nuestro batido está listo. Toma este batido por las mañanas en el desayuno. Además de aportar una gran cantidad de energía nos ayuda a estar saciado y así no tener hambre en casi todo el día.